¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas hoy viernes, ya cerquita el fin de semana. Y qué rico hacer una receta hoy más para compartir en familia, o que ustedes puedan hacer si tienen un cafecito o demás. Hoy vamos a realizar un queque para el café, que es bastante sencillo, pero demasiado rico, porque tiene un ingrediente crujiente con los que ustedes pueden variar. ¿Está bien? Es un queque bastante básico, en el cual ustedes simplemente pueden hacerle pequeñas variaciones. Entonces, vamos a comenzar con la receta. Por acá yo tengo una barra de mantequilla, a la cual puede ser lacto crema o mantequilla. ¿Está bien? Entonces, venga para acá. Para que comencemos, vamos a necesitar una barra, ya sea de mantequilla o de lacto crema. Yo tengo lacto crema, puede ser cualquiera de las dos. Mi recomendación siempre va a ser que utilicen una grasa de buena calidad. Entonces, pueden usar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Si ustedes quieren usar margarina, ya queda pues a discreción de ustedes, ¿verdad? Pero los queques son mucho más ricos. Mi abuelita siempre los hacía con lacto crema o mantequilla. ¿Está bien? Vamos a necesitar una barra. Y esta barra está a temperatura ambiente. Además, vamos a necesitar media taza de leche evaporada. También yo tengo por acá harina. La harina tiene pizca de sal y de harina es una taza. ¿Está bien? Buenos días, doña María. Saludos desde Curriada. Igual para ustedes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Además, tengo una cucharadita de, perdón, media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Pizca de sal, media cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Buenos días, doña Katia. Además, tengo acá dos huevos enteros y una taza de azúcar. ¿Está bien? Vamos a necesitar también vainilla. Ok, ma. Vamos a necesitar vainilla, ok. Vean, este es el queque que tengo por allá. Ese queque es delicioso. Es muy casero y no necesita como mucha decoración. Básicamente, lo que ustedes le ven encima es lo crujiente. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar por acá con la barra de mantequilla. Ok. Vamos a empezar con la barrita de mantequilla. Recuerda, mantequilla o lactocrema. Yo tengo lactocrema y está a temperatura ambiente. Esto va a hacer que el cremado sea mucho más fácil, ok. Entonces, azúcar. Ok. Y vamos a comenzar a cremar esto unos minutos. Esto es lo que más nos va a durar y esto es lo que tenemos que tener paciencia, ok. Yo les voy a repetir ahorita los ingredientes con todo gusto. Ok. Ahí estamos cremando. La barra de mantequilla y la taza de azúcar. ¿Cuánto puede durar, profe? Puede durar hasta cinco minutos. ¿Está bien? Puede tardar hasta cinco minutos el cremado inicial. Yo lo voy a cortar un poquito por cuestiones de tiempo. Pero, al cremado, para este queque son cinco minutos. Hay otros queques, cuando hacemos, por supuesto, más cantidad, amerita más tiempo de cremado. ¿Verdad? Eso va a depender del tipo de queque y la cantidad de la receta. ¿Está bien? Cuando ya esto lo veamos más integrado, vamos a incorporar los huevos, huevos enteros. Y los vamos a incorporar uno por uno hasta que esté completamente un cremado más homogéneo. Ok. Vamos a limpiar paredes como siempre lo hacemos. Ok. Aquí vamos a cremarlo, ya saben, como unas alrededor de cinco minutos. Cuando ya está más unificado, empezamos a incorporar el resto de ingredientes. Ok. Para este tipo de queque que voy a hacer hoy, vamos a necesitar un molde, puede ser así, puede ser cuadrado, que mida de 20 a 21 centímetros. Ok. Está engrasado con pura lix. Ustedes saben que este es el moldante que yo uso y lo consiguen en todas las tiendas de tips. Ya sea San Pedro, San José, Pibada, Oliverio. ¿Está bien? Y si tienen dudas sobre los materiales que voy a utilizar o lo que les voy a mostrar, pueden contestar al 2543-2100 o al 6130-0606 vía WhatsApp. Los muchachos con muchísimo gusto los van a atender. Ok. Y seguimos cremando un poquitito más. Quería enseñarles también todos los moldes de silicón que nos están llegando a la tienda. Moldes muy funcionales, horneables. Se pueden refrigerar sin ningún problema. Les comentaba ayer que estos son los moldes que usted es pastelero o simplemente quiere hacer para sorprender a su familia unos números. Y los números los pueden hacer en chocolate, ¿ven? Entonces es bonito poner el número y se lo pueden comer. O moldes ya con figuras o cositas así o para hacer esferas, K-pop o demás. Esto les sirve muchísimo. Bueno, y ahí vienes. Espero que estén descansando bastante y los que están trabajando, pues que descansen después. Ya se quita el fin de semana. Estamos grabando desde San José, Costa Rica, para los que nos ven de otros países. Sean todos bienvenidos y bienvenidas como siempre. Se les quiere y se les aprecia mucho que nos acompañen. Ahora, me gustaría también preguntarles qué les gustaría aprender ustedes. Nosotros con mucho gusto tomamos muy en cuenta también la opinión de ustedes. Entonces seguimos cremando. Y a este punto ustedes pueden ver que ya se blanqueó más la mantequilla y el azúcar. Yo hoy voy a incorporar huevo por huevo y voy a esperarme que se integre completamente. Muy importante para esta receta, tener el horno precalentado a 180 grados centígrados. Eso equivale a 350 grados Fahrenheit aproximadamente, ¿ok? Lo vemos bien aquí el cremado. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vean, hoy vamos a hacer ese queque que ustedes ven por allá. Se llama queque para el café. No tiene mayor costo de decoración. Son con ingredientes deliciosos. Queque que le puede servir a ustedes para diferentes momentos. Para el café, para una merienda, si ustedes ya que pronto viene la Navidad quieren compartir un queque, que de repente tiene un rezo, que de repente tiene alguna actividad en particular. Esto le sirve mucho. Gracias por compartir con usted, doña Patricia. Saludes. Chef, ¿los moldes blancos en qué se utilizan? Estos moldes. Estos moldes sirven para hacer gelatinas, decoraciones, aplicaciones en chocolatería, o sea, incluso si ustedes quieren verter aquí quiso mal o hacer alguna decoración con caramelo, esto aguanta. Son ordiables. Y también aguantan refrigeración. Entonces no hay ningún problema. Aguanta de todo. Y de verdad, vayan porque es una locura. Hay un montón de diseños que se nos están, pero yendo así porque son tan bonitos que yo me los sigo comprando en grupitos y de verdad valen la pena. El precio es bastante accesible. Todos los moldes tienen precios diferentes. Pero son precios bastante cómodos. Yo en mi caso, yo los sigo comprando en grupitos y ahí me he ido haciendo mis moldes. Hay un montón de moldes. De verdad, vale la pena. Estos. Estos yo los uso. Vean, les cuento que yo esto, por ejemplo, un día de estos, un cumpleaños muy bonito, un 15 años, por ejemplo, ustedes vierten acá chocolate sucedáneo, blanco puede ser y pueden hacer el número. Un día de estos les voy a dar un ejemplo para que vean cómo los utilizo. Y esto se puede hacer en chocolate perfectamente y lo más chido es que son comestibles. Entonces, acá se puede verter chocolate, se puede verter caramelo. Un día vamos a hacer una decoración por si los que tienen dudas, pero esto es chivísimo porque, digamos, ustedes pueden hacer el número, lo pueden pintar de algún color como un matizador o color dorado, lo que ustedes gusten, y esto se lo comen. Ese es el número que se vaya a hacer en chocolate. El molde. Si usted va a utilizar, la persona que me está preguntándolo el aceite en el molde, yo no utilizo aceite, digamos, en el molde. Si son cosas como chocolate o cosas así, no hace falta. Si es en fondant, como una vez que les explique unas cosillas, sea así, pero una película súper delgadita de manteca crisco, muy, muy delgadita. Pero de ahí en fuera se le coloca, por ejemplo, pura lix. Yo el miércoles hice un queque de limón, a ese sí le coloco porque era un molde profundo. Le coloco pura lix y es desmoldante o se den harina y se engrasa porque va para el horno y se va a hacer un queque queque. Sí, pero estos son más planitos. Con solo que los limpien con alcohol y colocan el chocolate, el chocolate no se les debería de pegar. Hay un desmoldante, cositas así, pero pueden poner una película súper delgada de manteca crisco, pero para chocolatería no hace falta. Una receta para almuerzo. Claro, si quieren aprender cosas como muy especiales, escríbanme abajo en los comentarios y yo los voy a leer después. Para que quiera el queque, perdón. El queque. El queque siempre, los queques van a quedar esponjosos con este paso. Si usted le dedica tiempo al paso del cremado, de verdad que va a tener resultados fabulosos. Otra cosa que los hace cremosos o esponjosos, perdón, esponjosos, es cuando se hace como el queque del miércoles que yo monté claras a punta de nieve, separé los huevos y después integra esas claras a punta de nieve a la mezcla de queque de forma envolvente y eso también lo hace muy esponjoso. Y eso también tiene que ver mucho con la formulación del queque, ¿verdad? A continuación voy a agregar una cucharadita de vainilla oscura, pueden utilizar vainilla oscura, vainilla clara, yo estoy utilizando este de Aztec porque tiene un sabor fabuloso. También recuerden que tenemos esencias de tips, las de tips están formuladas y son mucho más fuertes, ¿ok? Para que lo sepan, las que son esencias de envase de vidrio. Y estas, a mí me encanta usarla porque yo horneo mucho, entonces este tamaño es fabuloso para mí porque me dura bastante. Sí, las recetas navideñas ya les estamos comentando a partir de este mes, de hecho. Dependiendo de la formulación del queque, por ejemplo, esta se puede cremar perfectamente cinco minutos, yo he llegado a cremar hasta diez minutos, doce minutos, dependiendo de la cantidad de mantequilla, de azúcar, hay que durar más tiempo. ¿Cuál es el punto del cremado? Cuando ustedes ven que se duplicó el tamaño del cremado y está totalmente como una crema pomada, ese es el punto perfecto porque ya los cristales casi no se ven. Ese es el punto perfecto para que ustedes se den cuenta. Entonces acá yo se incorporé la cucharadita de vainilla para que ustedes puedan ver. Entonces van a ver que ya está más cremado. ¿Ven que ya está mucho más cremado? Ya les voy a enseñar cuando tenga esto. Recuerden que dentro del cremado hay que pausar la batidora, eso se puede hacer también con batidora manual, ¿verdad? Y ayudamos a la batidora a limpiar paredes porque en las paredes queda todo arrastrado, entonces hay que hacer este procedimiento, ¿ok? Pero el cremado, ese es el punto más específico que les puedo explicar cómo es que queda. Que se vea como una crema pomada para un queque, eso es fabuloso. Entonces esto es muy primordial, una parte muy primordial para el queque. Para queques, para casi que el 95% de los queques, eso es primordial, ¿ok? Entonces vuelvo a limpiar. Cuando ya esto está totalmente pomado, vamos a incorporar, por acá tengo la taza de azúcar, de harina, con media cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio y la pizca de sal. Recuerden que cuando hacemos queques comenzamos con secos y terminamos con secos, y lo puede hacer en tres partes, ¿ok? Dependiendo la cantidad. Y la media taza de leche evaporada. Ya en este punto, cuando integro estos ingredientes, estos dos, lo hago a baja velocidad porque no voy a sobrebatir. Si sobrebato, desarrollo el gluten de la harina. Y recuerden que un queque tiene que quedar esponjoso. Entonces esto se hace por partes. Recuerda que empezamos con secos y terminamos con secos. Y recuerden que tengo el horno precalentado. Y ya incorporo el último ingrediente secos. Igual, limpio las paredes de la batidora para ayudar a la mezcla del queque a unirse. Van a ver que este queque es súper sencillo. Son, no tienen una marca en específica. En realidad los consiguen todas las tiendas de tips. Todas las tiendas de tips están en estos moldes. En San Pedro, San José, Liberia y Pavas. Así los encuentran, así tal cual. Como los están viendo ustedes en la mesa. Así los encuentran. Son moldes para hornear, decorar, hacer decoraciones en chocolatería. Para hacer gelatinas o demás. ¿Está bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, por acá. Ya voy a... Es que estoy alistando el horno. Ya voy con ustedes. Listo. Ahora sí. Es que tenía esa alarmita que sonó. Es que ya tengo el horno listo para introducir el queque. Ya se me creo que se me gustaría aprender a hacer queque cristal. Ah, torta cristal. Sí, también. Es una receta clásica. ¿Y queque rompo? Queque rompo, que sí, también. Lo voy a tomar en cuenta. Esa receta también es muy buena. Ahora bien, vean. El año pasado nosotros en TIPS hicimos un especial de queque navideño. ¿Recuerdan? Entonces, ven, ya tengo acá la mezcla integrada. Ustedes pueden ver por acá. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que tengo? Voy a explicarles. Acá tengo, en esta tacita, tengo aproximadamente un cuarto de nuez de nogal, un cuarto de taza de almendra entera. Tengo chispas de chocolate, un cuarto de taza, tengo dos cucharaditas de canela molida y tengo un cuarto de taza de azúcar moreno. ¿Ok? Entonces, esto simplemente, esto es para nuestra mezcla del queque. O sea, la mitad la voy a incorporar acá. Ahora bien, le estoy incorporando esta mitad y ahorita les voy a repetir. Un cuarto de taza de azúcar moreno, un cuarto de taza de chispas de chocolate, un cuarto de taza de nuez de nogal, un cuarto de taza de almendras y dos cucharaditas de canela. ¿Está bien? Y esa mezcla, una parte de la mezcla, la voy a incorporar al molde. Entonces, vean. ¿Me dice? Ok. Recuerden, un molde de 21 centímetros aproximadamente, porque esta mezcla, si no, se les va a derramar. Bueno, voy a echar el concepto, ¿cómo hago para cuando un dedo queque que no se nos baje? Si se le está bajando es por la formulación. Posiblemente, tal vez, también tenga exceso de azúcar. Si se le baja en el centro y se le cristaliza en el borde, ese exceso de azúcar. O puede ser que el calor del horno no esté bien regulado. Mi recomendación también sería comprar un termómetro de horno. El termómetro de horno le asegura a usted la temperatura interna que usted necesita para el horneo. Los consigues en todas las tiendas de tips, el termómetro para el horno. O la otra opción, puede ser que el polvo de hornear ya está vencido. Hay muchas cosas. La fórmula de darse cuenta, si el polvo de hornear ya está bueno, es colocando un poquito de polvo de hornear en un vasito de agua y que le haga efervescencia. ¿Ven? Entonces, pueden ser muchas cosas. Entonces, vean, por acá, entonces voy a colocar la mezcla de queque. Recuerden que ojalá un molde, pues, profundo, que sea, que sea de esta manera. Denme un segundito. ¿Ok? Vamos a colocarlo acá y vamos a acomodarlo. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a acomodarlo acá. Entonces, recuerden que habíamos dejado un poquito. Esto no se lo voy a colocar todavía. Así tal cual. La mezcla del horno. Eh, perdón. La mezcla de queque va para el horno. ¿Ok? A 180 grados vamos a tener el horno precalentado y va para el horno. ¿Ok? En este momento, ¿qué es el paso siguiente? Cuando yo coloco esta mezcla de queque, ponga mucha atención, vamos a contar 12 minutos exactos. Cuando pasan los 12 minutos exactos, vamos a sacar un poquitito la mezcla y vamos a incorporar esta mezcla restante encima. Y así les va a quedar. ¿Ok? Esto. Entonces, contamos 12 minutos y vamos a incorporar esto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y, eh, ese sería básicamente lo que vamos a realizar para hoy. Cuando ya el horno ha transcurrido 40 minutos aproximadamente, vamos a tener este delicioso queque de esta manera. Mira, eh, como les digo, es un queque para el café bastante esponjoso. Muy importante, lo que yo ya les he comentado muchísimas ocasiones, es que los queques, eh, hay que refrescarlos, recuerden. Hay que refrescarlos en rejilla. Y ese queque es delicioso porque tiene todo ese crunchy, todo ese crunchy que está arriba, es la mezcla que tenemos por acá. Entonces, lo metemos al horno 12 minutos y transcurridos 12 minutos, colocamos esto restante aquí encima y ese va a ser nuestro queque 40 minutos después. Puede ser que abres el horno antes de tiempo, los primeros 15 minutos no se puede abrir. Ok, doña Katia, en este queque no hay problema, no hay ningún problema, no, no se preocupen porque eso hay que hacerlo rápido, tampoco es que nos vamos a quedar ahí con el horno abierto todo muy rápido. Ok, eso lo hacemos rápido para que no se preocupen, este, entonces para que lo tomen en cuenta, es una acción que hay que hacerla rápido para que tampoco haya como mucha influencia. Entonces, para que lo tengan entendido, esa va a ser nuestra receta de hoy que ustedes van a ver en unas horas y que además, cuando ustedes vean la foto, le dan clic y ya tendríamos, eh, nuestra receta de hoy es un queque delicioso, es súper esponjoso y, eh, y que realmente queda muy bien para el café. Entonces, espero que lo disfruten, que todos tengan muy buen día, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.